Gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación, las mejores ofertas, también ahí puede visitar todas nuestras tiendas en Quetzaltenango y en la Ciudad Capital en este inicio a clases con las mejores ofertas Spirit Computación, lo mejor en tecnología y computación. Hablemos de la jornada número 3 del clausura 2020, vaya si no fue histórica para el equipo de Siquinalá, al igual que para el equipo de Xelajú histórica pero para mal, ¿por qué? Porque terminó perdiendo el equipo de Xelajú con una goleada de escándalo al final en el arranque de este torneo y bien por el equipo de Siquinalá que jugando en el estadio Armando Varías aprovechó muy bien su condición de local y los errores evidentes de defensa del equipo de Xelajú para poder terminar goleando al equipo de Xelajú 4 goles a 1. Christopher Robles se la perdía acá en esta jugada y fueron 15 minutos letales, esta falta de Gerardo Arias, se perdía la pelota en salida, tarjeta de amonestación, tercera para él en su cuenta personal, en 3 jornadas 3 amarillas para Gerardo Arias y esta es una definición estupenda, se toma el tiempo, la tranquilidad y la definición para poder tener ahí la apertura en el marcador a través de Sergio Jucupa al minuto 29 y es que lo había hecho en la jornada del día domingo, una tremenda anotación y acá pues tenía un calco de lo que había sido su primera anotación en este torneo, ahora es la segunda y la primera en el partido para el equipo de Siquinalá, se derrumba el equipo de Xelajú, viene el descalabro en 15 minutos, aprovecha muy bien el equipo de Siquinalá que hizo lo que quiso en el área del equipo de Xelajú, nadie de los defensas atina para esta jugada al 34 a través de Luis Pedro Rosas, luego del remate que se daba, la pelota se iba al travesaño y le favorece al final el rebote al jugador del equipo de Siquinalá que no tiene la marca ahí encima y vean donde va a poner la pelota para el 2 a 0 en el marcador y faltaba alguien más, el caso del colombiano Jairo Alberto Arrieta que fue la figura del partido para Siquinalá poniendo esto con tintes de goleada, 3 goles a 0, vean ahí hace pasar al jugador del equipo de Xelajú, el jugador defensa y así era como Siquinalá se iba a ir al descanso con el 3 a 0 en el marcador, imperdonable realmente para los jugadores de Xelajú al poder tener esta presentación el pasado día miércoles en el estadio Armando Varías, así finalizaban los primeros 45 minutos Estamos de regreso a clases y en Spirit Computación tenemos las mejores ofertas en impresoras Canon, acompáñenme Esta impresora, la Pixma G3110 te proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear documentos Cuenta con un diseño inteligente que facilita el acceso a contar para la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color Algo innovador es que utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos que producen una calidad de imagen mejorada y de gran impacto visual La Pixma G3110 ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto en BW y 5.0 IPM3 en color También es capaz de producir una foto sin bordes de 10 x 15 cm aproximadamente 60 segundos Algo que es sumamente impresionante que ya no necesita cable de computadora para la impresora Porque este modelo tiene la función de Wi-Fi que te permite imprimir de forma inalámbrica Espero a nuestras impresoras Canon G3110 que ayuden mucho en este regreso a clases Recuerda encontrarnos en nuestras tiendas de Spirit Computación y en nuestra página de Facebook como Spirit Computación Y también en nuestra página web como www.spiritcomputación.com Vendrían las acciones en la segunda parte para el equipo de Siquinalá que ganaba 3 a 0 cómodamente Apenas un minuto y medio transcurría este mal rechace acá ¿A dónde? Y vean cómo así de rápido con mucha precisión viene la jugada del equipo de Siquinalá Arrancando la segunda parte el caracoleo ahí entre Juan Yash y el caso de Rodolfo González Por parte del colombiano Jairo Arrieta y esto era 4 a 0 en el partido Vean ahí la desconcentración de la saga, errores garrafales que se pagaron caro Y fue muy difícil quizás tratar de empatar el partido para un equipo de Xela que dejó muchas situaciones Muchas lagunas en cuanto a su presentación este día miércoles en la jornada 3 del torneo Clausura 2020 Luego algunas jugadas, alguna reacción que quiso tener el equipo de Xela Juga algunas variantes también que hace el técnico Sergio Egea por parte del equipo de Xela Hace ingresar a Mario Castellanos y Didier Sagastume y el caso de Rodolfo Rafael González Que ingresó por la lesión de Manuel Moreno y vaya si no las lesiones aquejan al equipo de Xela también En el arranque del torneo, Mario el Toro Castellanos al 67 trata de contagiar al grupo de jugadores Con esta jugada ortodoxa acá que al final se iba al fondo de la portería para el descuento en el marcador Y era como se iban a dar las situaciones para que el equipo de Xela terminara perdiendo históricamente Para el equipo de Xiquinalá 4 a 1 y con la combinación de resultados Primer lugar en la tabla general de posiciones, 7 puntos si quiere salvar categoría el equipo de Xiquinalá Xela pues se queda con 3 y el próximo sábado va a estar recibiendo en el Mario Campo Seco Al equipo de San Arate en la jornada 4 del torneo Clausura 2020 Y vamos a ver como es la presentación del equipo de Xela porque si dejó muchas dudas En cuanto a su presentación el pasado día miércoles Ha sido la presentación gracias a Spirit Computación En este regreso a clases tiene lo mejor en tecnología y computación Visite todas nuestras tiendas en Quetzaltenango y la ciudad capital Fútbol guatemalteco jornada número 3 Clausura 2020